Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Caracara. Siempre domingo, 23 horas, estreno. Estamos los viernes en la noche, sábado en la mañana, a media tarde, en la noche, y los domingos también a la hora de almuerzo. Y vuelve el estreno a las 23 horas. Estamos en Vive Canal, usted ya lo sabe, estamos en BTR, usted lo sabe, y tenemos siempre la posibilidad de estar aquí, hace muchos años, en el Hotel Renaissance Santiago, el hotel 5 estrellas más sustentable de Chile. Tus eventos con nosotros reducen la huella de carbono. Matrimonios, empresas, celebraciones y mucho más. Visítelos en su web, renesaonsantiago.cl, o en su teléfono, 2267-8888. ¿Qué le parece? Y siempre con entrevistados relevantes, distintos, excéntricos, exóticos, curiosos, los unos y los otros, aquí, en el Caracara de Siempre. Más de dos décadas en esta conversación. Estamos en esta oportunidad con la doctora María Luisa Cordero, y diputada de la República. Doña María Luisa, bienvenida a bordo. Gracias por venir. Le agradezco su generosidad y su tiempo. Gracias por invitarme, a mí no me invita nadie a la televisión. Nosotros sí, nosotros sí. Ni en el canal del Congreso salgo, creo. Es cuestión de tiempo. ¿Cómo están las cosas en el Congreso? Bueno, viene saliendo de un periodo de vacaciones, etc. ¿Cómo han estado las cosas en el Congreso? ¿A qué se dedican los diputados y los honorables senadores? Yo por lo menos me dedico a trabajar. Usted se dedica a trabajar. ¿Cuáles son los temas que usted está jineteando, doctora? Yo me empecé a revisar temas que tenían que ver con las mujeres mayores. Tengo la suerte de tener un hijo que es notario en Yayay, Fernando. Y va un abogado muy distinguido, mayor, igual que yo, octogenario, y le dijo, Fernando, dígale a su mamá que el Código Civil Chileno declara a la mujer casada en sociedad conyugal como inhábil. Inhábil significa loco, demente. Claro. Inútil. Inútil, un inútil. Y entonces esto se prestó para que los... El tema de los cafiches, por lo tanto, el síndrome de Paribet. Entonces, ya... Nos adelantamos un poquito en el programa. Claro. Este era como el tema número tres. Entonces, presenté un proyecto, una moción para que se retire del Código la declaración dinábil de las mujeres casadas en sociedad conyugal. Bien, me parece muy bien. Para no estar las humillas. Y eso que yo no soy... ¿Usted me ve algún pañuelo verde? Ninguno. Ninguno. Pero yo soy una feminista del siglo XX. Buscó justicia. La otra cosa, una ley, porque aquí en Chile estaban autorizadas las mujeres para hacerse mamografía a los 50 años. cuando ya están muertas de cáncer de mama. Así nomás. Entonces, yo pedí que tuvieran la gentileza y la humanidad de adelantarlo para los 35 años. Muy bien, muy bien. Y eventualmente, para algunas mujeres que hacen cáncer de mama antes de los 20. Así nomás es. Así nomás es. El cáncer está hoy en día siendo la causa número uno de muerte en Chile. Exactamente. Bueno, y es causa de muerte porque no usamos los matinales para enseñar prevención en salud. Claro. Porque los grandes países, no me carga si los países civilizados y con alta historia, ¿qué es lo que hacen? Los canales abiertos hablan de cómo prevenir esto, cómo prevenir esto, otro, etcétera, etcétera. Aquí usted prende un matinal y están hablando cualquier cosa menos ayudar a la población a ser más intruida. A propósito de cualquier cosa, en las últimas horas uno prendía, prende los matinales y está el mago Jorge Valdivia, el mago Valdivia, la señora señorita Orsini, la señora, la señorita Daniela Arán. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con ellos? No sé si usted sabe qué pasó realmente. Y segundo, qué salvaje la farándula volvió. Estaba taponeada en un tranque con represa y volvió la farándula. ¿Pura farándula en la televisión abierta? ¿Qué pasó? Es que la gente después... Porque los políticos marcan cero. Cero, claro. O menos diez. No calientan ni su cama los políticos. No, 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 absolutamente. Claro. Son unos guateros de segunda. Totalmente, totalmente. Así que se destapó la farándula con todo. Sí, y además que la gente después de la pandemia, donde se acabó esta institución nacional que es pelar y chismorrear. Sí. Entonces ahora, y esto viene con más fuerza, con más fuerza que el COVID. Sí, porque con más fuerza que el COVID. Mucho más fuerza que el COVID. Es verdad, porque como que la farándula no estuvo presente en los medios. Cinco años, diez años, el tiempo pasa tan rápido. Sí, más o menos, algo así. Más o menos. Pero ahora volvió con todo. Sí, con todo. ¿Usted conoce a la señorita Orsini? Bueno, ya me pegó un... No puedo decir tetazo porque es más... Parece tabla de planchar, pero me dio un empujón con el pecho porque estábamos escuchando al señor presidente de la Cámara y al lado mío se siente un tipo que parece que sabe mucho de leyes. No voy a decir su apellido para no funarlo. Entonces todos le van a preguntar cosas y a pedirle favores. Entonces yo estaba tratando como buena, como persona nacida en el siglo XX, consciente del respeto por el que está hablando. Lógico. Cuando un burro reúne al otro para la oreja. Obvio. Así aprendí yo cuando era chico. Así es. Entonces vengo y me doy vuelta y le digo, por favor, esto no es una discoteca. Yo no sé por qué me salió esa maldita palabra. Y era ella. Que le decían, la chica de la discoteca. Así es. Para colmo de mal presidía la sesión una sorda, la diputada Mix, que sí descubrió que era sorda porque gastaban benzina como locos los hijos. Le manejaban los autos. Entonces se descubrió que ella no tenía, los carneses del chofer no lo tenía por la sordera. Entonces yo le dije, ¿cómo usted puede decir que yo dije chica de discoteca si usted es sorda? Gracias a sí, pero lo supe. No, si usted dijo chica de discoteca. No, dije, esto no es una discoteca. Doctora, me acordé de usted en las últimas horas, en la noche, viendo un poco la televisión por aquí, la televisión abierta, que la veo muy poco, porque usted es una distinguida psiquiatra con mucha experiencia, con mucho currículum, con mucha calle. Y yo decía, ¿cuáles son los vicios? Porque uno conoce de pronto en el mundo los eventos, en fin, ludópatas, que están en una situación espantosa, mitómanos. ¿Qué es lo que es la mitomanía? Y continuando con la pregunta, reflexión, ¿qué otros vicios hay? Los curados, o sea, ¿cómo se llaman los curados? No, por favor, está tentando contra los derechos humanos. Con consumo problemático de alcohol o drogas. Ok, entonces están los duopas, están los que se curan, están los que fuman como carretolero, dos cajetillas al día, una cosa de loco. Y esto de la infidelidad es un... Eso entra en el capítulo de la lascivia, de la promiscuidad, de la histeria. Personas que no pueden dejar de ser infieles. Cada uno tiene su vida privada a su manera, pero no pueden dejar de ser infieles y son infieles como por manía. ¿Existen estudios psiquiátricos sobre eso? No, lo que pasa es que, como ustedes han ostentado el poder durante siglos y siglos, acuérdense que existía en el medioevo el derecho a pernaje, que cuando se calentaba el señor feudal, salía a buscar una chiquilla, se la servía y la dejaba botar y después aparecía un niñito con apellido leteliero o vicuña maquena. Y era bien rubio. Y el papá tenía hasta callana, pero bueno. Por lo tanto, el tema de la infidelidad era parte del poder fálico. No era pecado, ni estaba en las clasificaciones... Totalmente aceptado. No estaba en las clasificaciones de enfermedades mentales. No. Pero si usted me apura el tranco, claro que una persona que no es fiel entra en el capítulo de los amorales. Porque cuando uno se mete con alguien, yo no voy a hacer, no estoy hablando de ese hombre-mujer, para no meterme en las honduras del concepto, uno hace una especie como de compromiso. Y el día que ya no me gustes tú... Lo dice y cambia. Claro, me voy de aquí porque me gusta otra persona o ya no me siento otra vida por ti. Entonces, como hay gente que no puede hacer eso porque tiene negocios con la señora, porque se casó en sociedad conyugal y se quedó con la herencia de la señora. Bueno, y usted sabe. Entonces, se acepta la infidelidad como una institución de la sociedad moderna y actual. Porque hoy día en la mañana, caminando por la calle, se me acerca un muchacho y me dice, Tomás, lo que pasa es que esta persona, el mago Valdivia u otro, qué sé yo, tiene una enfermedad que se llama infidelidad. No puede ser fiel. Yo le dije, en la tarde voy a conversar con la María Luisa, con la doctora Cordero, psiquiatra, diputada de la República, y le voy a preguntar porque en una de esas es un vicio, una enfermedad grave. Ahora, usted sabe que hay los grandes pensadores que no son precisamente los chilenos. A la pasadita. A la pasadita. Hay una línea de pensamiento que cuando un hombre es demasiado infiel está huyendo de su homosexualidad, la hervada. Dicen que los don Juanes hay algo por ahí, ¿no? Sí, pues, sí. Yo se lo dije una vez a alguien en la televisión que lo acusaban de ambíguas y me pegó. Entonces le dije, tú no sabías que don Juan era un sexual larvado. Esa es una teoría literaria. Claro, claro. De tanto picotear. De tanto andar metiéndose como conejo en las cuevas. Claro. Resulta que el fondo no estaba satisfecho porque su órgano sexual y su fetiche sexual no era la vagina. Claro, claro. Qué impresionante. Era el tracto digestivo terminal de un hombre. A mí me tocó hace años conocer un chiquillo, un hombre muy buen mozo, muy pintón, muy adinerado. Y era un playboy. Claro. Campeón mundial. Y la verdad que de un día para otro y la vida de uno es la vida de cada cual. Se cambió de carretera. Claro, claro. Se desabrochó la camisa, andaba con las tetas al aire. O sea, era una característica de los homosexuales en 1950. Una cosa impresionante. Es muy impresionante. Sí. Es muy impresionante. Lo otro que le quería preguntar, ¿qué vamos a hacer? Conversaba yo en radio, conquistador donde usted trabaja por muchos años con gran éxito, en mi programa Mundo Real. Conversaba muchas veces en las últimas semanas con Javier García, el alcalde de Colchane. Lo tuve hace algunas horas, una vez más al aire en vivo. Que me amenazó de una querella. Bueno, y me dijo Tomás, cada día, entre la puerta central, que está muy cuidada, pero 20 kilómetros para allá y 20 kilómetros para acá, en Colchane entran cerca de 400 migrantes al día. Multiplicado por 30 días, son 12.000. 12.000 multiplicado por 12 meses y por 3 años consecutivos en que esto ha ocurrido, es una cantidad, son 5 millones de migrantes solo por Colchane. ¿Qué vamos a hacer, doña María Luisa? ¿Qué vamos a hacer? Porque resulta que ahora va el ejército, con mucho respeto lo digo, y se han convertido en los babysitters de los migrantes, porque los migrantes entran vigilados y cuidados por los integrantes del ejército, pero no hay un stop. Sí, lo que pasa es que... ¿Qué hacer? Lo que pasa es que... Yo no sé cómo le extraña a usted eso, si Chile es un país hipócrita. Así no, maestro. Así no, maestro. Le encantaría que trajera un litro de sangre de Bukele y empecemos a inyectarle a los cabros chicos para que las guaguas nazcan con el ADN de Bukele. Yo siempre estoy recordando cuando usted me hablaba, cuando hicimos el programa juntos, de eufemismo. Claro. Y de sacarle el traste a la jeringa en el idioma y en la acción. Exactamente. Todos los días prácticamente lo menciono. Chile tiene un trastorno de personalidad. Si Chile fuera una persona, tiene un trastorno de personalidad descrito por la nomenclatura norteamericana, la psicopatología norteamericana, que se llama la voiding personality, las personalidades evitativas. Aquí traducido al castellano vulgar el que le saca el émbolo a la jeringa. Acá todo le cambia el nombre. Los cafiches se llaman manager o directores espirituales. Las prostitutas se llaman modelos. ¿O no? ¿Y damas? ¿Quiénes son damas? Las damas, las damas. Bueno, yo tenía una paciente en psiquiátrica que era prostituta callejera. Yo dije, ah, doctora, se me ha ido a hacerle una advertencia. No permita que le digan damas. Uno va a un servicio centro a ponerle benzina al auto. ¿De qué le va a poner mi dama? Sí. Dígame señora, por favor. Entonces me dijo, ¿por qué me dice eso señora? Y le conté la historia a mi paciente. Entonces me dijo, porque a mí, pues yo soy la que pasea por la calle con la cartera, doctora. Soy prostituta de la calle. ¿Ya? Entonces me preguntan cuál es su tarifa, mi dama. Entonces no permite a usted que la traten de puta, pues doctora. Claro, lógico, lógico. ¿Qué hacemos en el norte? ¿Qué hacemos en el sur? ¿Qué hacemos con los migrantes, María Luisa? Doctora, vamos a llegar a tener un rato cinco millones de migrantes en Chile con todas las consecuencias que eso tiene para nosotros los chilenos. Salud, educación, vivienda, transporte. No, yo creo que va a empezar a ser una tarea de nosotros. Tendríamos que empezar a contratar sicarios nosotros. Pero es que es de locos, es de locos. No sé. Y yo le pregunto al alcalde, alcalde, ¿y a dónde van los 400 diarios que entran a Colchane? Me dicen, a Alto Hospicio, Antofagasta, Calama y Quique y los demás con los coyotes de jefe en los estupendos buses con aire acondicionado a Santiago. Y usted va al centro de Santiago. No, pero ¿qué? Están en Valdivia, yo estuve en el sur. En todo lado, sí. En Castro, se apropiaron de Castro. Está lleno de patos malos extranjeros. Yo estuve en Castro este verano. Sí, claro. Me metí en un resort fantástico cerca de Chonchi, por lo tanto yo no volvía yo al centro de Castro. Pero está lleno de extranjeros. Lleno, lleno. A mí me da pena hablar de esto porque yo soy hija de un inmigrante. Yo también. Pero mi papá vino a trabajar aquí. No vino a robar ni a robar celulares. Bueno, había teléfonos con manija. Pero si usted fuera presidenta de Chile, ¿le gustaría ser presidenta de Chile? No. ¿No por qué? No, pero me gustaría ser la asesora, la orejera del presidente o la presidenta. ¿O la ministra del interior? No, no, no. No me gustan los cargos. A mí me gusta estar en las sombras para ser eficientes. ¿El poder detrás del trono? Claro. ¿Qué le diría al presidente Gabriel Boric, con mucho respeto siempre, qué le diría al presidente al oído sobre esta materia, solamente sobre esta materia? ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Que debele su verdadera patología mental. ¿Qué significa eso? Que tiene un cuadro psiquiátrico. Y como consecuencia... Entonces él anda disociado, de repente se le pasa la mano con los tranquilizantes, y él le va a bajar la mandíbula y usted no sabe si es falopa o si le subieron la ketiapina. No, claro. Que sea honesto, que yo padezco tal cosa. Pero se ve feliz él. ¿Ah? Se ve feliz en la calle, saca selfies por todos lados, sonríe por todos lados. Bueno, usted sabe que hay un viejo adagio del norte campesino español, la risa abunda en la boca de los tontos y de los chiflados a veces. ¿Qué hará él en sus oficinas de la moneda? Porque dicen que oye música... Nada, no lo ve usted con una hoja de cuaderno y un lapi anda. Usted ha advertido la firma del presidente, es muy curiosa, es como la firma de un niño. Bueno, él es un niño también, es un joven niño. Bueno, allá en las leyendas cuando él estuvo como diputado, que subía al piso 14 a almorzar, se ponía los audífonos y leía, tenía una ruma de libros y lo iba leyendo. No saludaba a nadie, no conversaba con nadie. Cambiando de tema, porque con usted siempre conversamos de todo, ¿quién es la Tonka Tomisich realmente? Yo no tengo el gusto de conocerla personalmente, no la he contratado en los eventos, no me ha tocado. ¿Quién es realmente ella? Bueno, yo la conozco... Gran trabajadora, lo sé. Yo la conozco como compañera de trabajo. Ah, ¿de veras? Sí, yo trabajé en el matinal hasta que uno de los periodistas de espectáculo me preguntó si yo encontraba buenos mozos a Alexis Sánchez y a Vidal y dije, no, los encuentro un par de negros horrorosos. Con la espontaneidad que me caracteriza y ser sincero. ¿Y ahí le echaron? A 15 minutos después yo estaba saliendo con mi autito para mi casa, con mi bolsa de ropa. ¿Qué tenía que decir? ¿Usted era como alante de Loni? No sé que yo tengo ganas de tener 20 años para conquistarlo. ¿Qué tenía que decir? Qué cosa más linda. Porque en ese momento los chilenos creían en el delirio de los chilenos acomplejados y perdedores que íbamos a ser campeones de la Copa Mundial de Fútbol. Ah, claro. Entonces, si yo lo hubiera dicho cuando le habían dado la pateadura a Brasil, me habrían aplaudido. Claro, lógico, lógico. De todas maneras. Bueno, y ahí conoció a la Tonka. ¿Quién es ella realmente? Sí, pero ella no se muestra cómo es. Ella es muy controlada en sus frases, de frase corta, de una sonrisa permanente, así como de Yoconda. Mi hijo anda en Europa y estuvo en el Louvre. Entonces le dije, pasa por la Yoconda. Yo le saqué la lengua a la Yoconda cuando la vi por primera vez. Es una mona horrenda. Horrenda y hacer fila para ir a esa idiota. ¿Con selfie? En febrero, no, si en febrero de 1975. Con suerte había máquinas fotográficas. Claro, claro, claro. ¿Y cómo será ella realmente? ¿Cómo será ella realmente? Por dentro, digamos. Hay dos historias que me hacen analizar que ella tiene una parte muy egoísta. Después vamos a analizar por qué puede ser ella tan egoísta. No egocéntrica, muy egoísta, muy como acaparadora del poder. Porque ella vivió nueve años con un pololo. Ella se fue de su casa como a los 15 años. Su papá tenía un garage y arreglaba autos en un garage al lado de la casa. Muy trabajador, como buen croata. Y su mamá también croata. Y entonces ella se fue a vivir con el pololo. Y un día pescó su bolsa y se fue un sábado y se despidió. Tuvo nueve años comiendo, durmiendo, viviendo en esa casa. Y yo escuché la entrevista que dio el dueño de casa y de repente la tonquita se nos fue. Entonces, eso. Y después la historia con su madrastra que se quedaron con las casas que había heredado de su difunto padre. Entonces ella es una persona más bien dura, egocéntrica. O sea, como fría, dura y como se podría decir en jierga coloquial, doña todo para mí. Sin manifestar narcisismo conductual. Porque ella se ve como muy sencilla, muy risueña, unas viejas que están contando que se le quemó la casa, que la guagua también se quemó, que se murieron todos dentro de la casa y la tonca le dice te mando un abrazote. Entonces, ella parece como una buena persona con un discurso solidario y cercano. A mí me extrañó esa actitud que tuvo con el pesadito de Hermógenes Pérez de Ars. Me llamó mucho la atención, lo franca que fue. Como que soltó la rienda. Sí, como que estaba ya prácticamente en un conventillo y diciendo salga de aquí. Me llamó la atención y digo va, mira. Bueno, lo que pasa es que la palabra personalidad es una derivación del vocablo personae latino, pero esa a su vez es una derivada de prosopón, que es una palabra griega que era el nombre de la máscara que usaban los actores del teatro clásico griego. Estaba prohibido contaminar los personajes con tu personalidad. Entonces te ponían una máscara de palo y tú decías tu diálogo y hacía el papel. Entonces, en el fondo la personalidad es una máscara y todos nosotros tenemos cual más cual menos varias máscaras. así es la cosa. Doña María Luisa, nos conocemos hace un tiempo, le tengo mucho respeto como corresponde. ¿Usted es feliz? Yo, desde que tengo uso de razón por las conversaciones que escuchaba en mi casa, mi mamá era católica y mariana, pero sí miraba misa porque ella siempre desconfiaba en los cura más por la historia de mi papá. Mi papá nació en la España pobre al comienzo del siglo XX. Mi papá nació el 6 de enero de 1900. Por eso se llamaba Melchor en nombre de uno de los reyes magos. Y era tan pobre España, tan pobre, tan pobre, que tú te ibas al ejército porque te dan ropa, comida y educación. Y si no, de cura. A mi papá le tocó irse al monasterio de la Balvanera en La Rioja para hacer cura. Y él pilló a un cura sodomizando a su compañero de pieza y mi papá era un tipo de carácter sanguíneo con un alto sentido del respeto por el otro, no permitía que lo pasen a llevar. Le sacó la cresta al cura y casi lo mató. Entonces, mi papá, que era un adolescente de 15 años, tuvo que venir a Buenos Aires porque era el delincuente del pueblito de 400 habitantes donde había nacido en España porque había osado sacarle la cresta a un cura. Entonces, en mi casa había una gran desconfianza con la curia. Por lo tanto, no íbamos a misa mucho. Éramos católicos, rezábamos el rosario, seguíamos el mes de María, pero en la casa. Había esta cosa de que los curas eran manoseadores, que eran sinvergüenza. Y mi padre decía, ¿por qué no se han casado? Se pasaría si se casa. Entonces, yo de chica aprendí que la solución de la pedofilia de los curas católicas era el matrimonio, pero era la voz que clamaba en el desierto. Pero volviendo sobre la pregunta, ¿usted es una persona feliz a sus años con su experiencia? Yo fui una persona, no, yo prefiero el verso de Amado Nervo al final de mi vida, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Comprendo que soy la arquitecta de mi propio destino. Ahí donde puse rosas, salieron siempre rosas, y cuando sembré espinas, me salieron espinas. Yo tengo una sensación de vivir en paz, muy agradecida de la vida. Yo soy como usted, me parezco muchas cosas a usted, porque usted siempre dice yo agradezco, conocí personas válidas, yo también. Yo conocí a Pablo Neruda en la costanera de Puerto Monta a los 15 años, conversando con don Salvador yendo. O sea, en una tarde me conocí al premio Nobel de Literatura y un gallo que puede ser el peor gobierno de la tierra, pero fue presidente de Chile. Iban caminando, don Salvador andaba haciendo su campaña de senador por Chiloé y lo acompañaba a don Pablo que recitaba verso en homenaje a él para que voten por allá. Y ahí lo conocí. Entonces yo he ido, después tuve una profesora mágica en Puerto Monta. Fue una gran persona, adelantada su tiempo y me decía en quinta preparatoria, entramos a la sala en la mañana y decía dudo, luego pienso, pienso, luego existo. La frase, la frase de Descartes en quinta preparatoria que yo tenía que yo tenía 11 años y entonces nos hizo leer en voz alta y ahí empezó a decirnos que parte del pensamiento, del conocimiento y de la relación nuestra con el mundo era estar con la ampolleta aprendiendo. La alerta. ¿Cuál es la alerta? La duda. La duda. Pero ella que era muy inteligente, pero la duda hay que saber administrarla porque si no te transformas en una persona desconfiada y eso no te deja vivir. Qué buena, qué interesante. En quinta preparatoria ya había escuchado de Descartes. Yo llegué al liceo y no necesitaba estudiar porque lo había aprendido. Bueno, en ese tiempo Chile era tan pobre que tú estudiabas las seis preparatorias y te ibas a trabajar. Sí. Una vez una señora me dijo, doctora, si usted no hubiera nacido asfixiada y presentando los pies que le hizo nacer asfixiada, ¿qué sería? A lo mejor sería cajera de un banco y la panadería de la estrella porque está un montón. ¿Mundo real? Claro. Mundo real. María Luisa, vamos a ir a una pausa. Estamos en el Caracara de siempre conversando con la doctora y diputada María Luisa Cordero. Volvemos en un instante. Cementerio Valles Unidos junto al grupo funeraria Iván Martínez te invita a conocer nuestros diferentes servicios desde un servicio ceremonial especial hasta un elegante y sublime ceremonia de cremación dentro del parque cementerio. Contamos con planes especiales para todo tipo de necesidades y posibilidades. Ven y conoce el pulmón de Quilicura provisto de una estética única en la zona orientada a crear una atmósfera de paz para el descanso eterno. Ya son más de 10 años al servicio de nuestra comunidad de Quilicura, Lampa y comunas vecinas homenajeando la vida de los seres queridos ausentes. Te esperamos. ¡Gracias! Ven a cambiar tu vida invirtiendo en un lugar con paisajes llenos de magia, patrimonio, cultura y ciencia a minutos de las hermosas playas de La Serena y Coquimbo, cercano al aeropuerto en la zona menos explorada del Valle del Elqui. Visita www.miradordelasestrellas.cl Joan Sandoval RIMAX celular 968134906 www.jsandoval.cl Naturaleza plus valía confianza Hoy más que nunca no da lo mismo con quien invertir. Hazlo con los número uno mundial y el sello de calidad Joan Sandoval RIMAX Proteja su hogar o empresa con los mejores líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional No más termitas palomas y roedores Procesos de sanitización desinsectación y control de plagas en general Atención 24 horas Llámenos al 96919 2938 en Santiago y al 32269 4029 en la Ginta Región Out Insect Ecology por un ambiente sano Cuidamos el planeta ¿Sabía usted que la voluntad de estar en Chile es limitada? ¿Algunos parientes se han querido apropiar de su herencia y no sabe cómo ejercer sus derechos para recuperar legalmente lo que le pertenece? ¿Sabía que para generar la partición de una herencia basta con la voluntad de un solo heredero que se quiera partir? ¿Quiere conocer todos sus derechos para planificar adecuadamente su herencia? ¿Proteger a aquella persona más desvalida y evitar así conflictos futuros legales entre sus herederos? En Matthews Paiva somos abogados especialistas en asuntos hereditarios Ingrese ahora a nuestro sitio web mperencias.cl o escríbanos a contacto mperencias.cl mañana podría ser demasiado tarde En Clínica Piel somos especialistas en tratamientos dermatológicos y estéticos dermatología general para niños y adultos cirugía para cáncer de piel y otras lesiones además contamos con un departamento de estética equipado con la más moderna tecnología para entregar a nuestros pacientes un servicio de excelencia agenda tu hora en ClínicaPiel.cl o al 569-3409-5082 Avenida Vitacura 5250 Oficina 201 Clínica Piel ¿Fiajas a Miami? Arrienda tu auto con nosotros Somos el primer renta car chileno en Miami Reserva y paga en Chile No usas tu cupo en dólares Atención 100% o carro Solo llegas a retirar al aeropuerto Sin filas Sin costos Sorpresa Más cómodo Más rápido Más seguro Viaja tranquilo Autos y surf Van Familiares y Autos Deportivos Ocarrol Renta Car Chile Argentina Perú España y ahora en Miami Teléfono 569-3448-5163 www.ocarrol.com Well Plus Chile Laboratorio de Nutrición Celular de la más alta calidad Tecnología de vanguardia que permite maximizar la biodisponibilidad y bioacumulación de los nutrientes Pioneros en nutrición cerebral y tecnología Liposomal Fosfolípidos de Omega 3 Magnesios Cerebrales Aztaxantina Vitamina C y efectivas formulaciones para la salud de tu organismo Moleculas patentadas te aseguran la máxima eficacia y calidad Elige innovación Elige calidad Elige el original Elige Well Plus Expertos en nutrición celular Encuéntralos en www.wellplus.cl Celular 934436865 Volvemos Estamos en el cara a cara de siempre Domingo 23 horas estreno y todo tipo de repeticiones que aparecen en una pizarrita en pantalla el próximo fin de semana Estamos hace más de dos décadas conversando siempre con los unos y los otros Estamos con la doctora y diputada María Luisa Cordero ¿Me permite? ¿Le gustan mis camisas? Hace mil años que estamos un poco con el mismo color el mismo traje el mismo color del traje quiero decir lo mejor de lo mejor Don Mario Solari arroba Sachería Solari arroba Sachería Solari www.sacheriasolari.cl Así nomás ¿Qué le parece? Sachería Solari Fantástico María Luisa hace unas semanas terminó el festival de la canción de Viña del Mar el capítulo número 62 63 no sé cuánto en fin ¿Qué le pareció el festival? Lo bueno lo malo lo feo los artistas la música urbana la primera chiquilla que cantó la noche la tinitini Fito Paez Fito Paez tiene la misma guata que tenía este de los tres porque le terminaron haciendo trasplante pático una cirrosis galopante ¿Qué le pareció el festival y sus distintos No, no yo no lo veo esa cuestión en cuanto a última me violenta el festival a mí ¿La violenta el festival? ¿Por qué? Bueno, nunca se supo que le paguen 250 millones de pesos a esa alcohólica semi-obesa y que tiene fotofobia por lo tanto presumo que le hace a las drogas ¿La Cristina ¿Cómo se llama? La Cristina Aguilera 250 millones mientras arriba en el segundo piso de Viña la gente hace sus necesidades en un tarro no tienen agua potable y por lo demás la última vez que vi el festival fue hace 13 años atrás cuando fue el temblor por el terremoto entonces yo estaba en Río Pescado a las 3 de la mañana en Río Pescado estaba en Chiqui estaba despierto y con el televisor prendido y yo dije ¿Por qué no viene un cataclismo para que se acabe esta basura? y empezó a temblar por Dios santo por Dios santo ¡Qué espanto! ¿Y cómo fue el terremoto en Río Pescado? Fuerte unos 7 grados yo creo y la casa estaba en una especie de cerro entonces era así como ondas olas ¿Usted le tiene miedo a los temblores? No ¿No? ¿No se mueve su cama? No, nada, nada esto que nos enseñaron cuando chico a firmarnos los palos a las puertas para que le caiga el palo y no le caiga el techo bueno mi mamá vivió el terremoto del 60 en Puerto Montt arrendaban unas piezas con baño cocina que se yo porque nosotros nunca fuimos propietarios de casa entonces se cayó esa casa porque era una casa gigantesca había como 5 familias una especie como de edificio de apartamento pero de madera y mi hermano tuvo que meterse por debajo a sacar las ollas y terminaron viviendo en un garage de un amigo y vecino de por ahí yo me acuerdo del terremoto del 60 en que yo vivía en la región de Ñuble claro en Portesuelo y yo me acuerdo que con el terremoto se abrió la tierra me acuerdo textual y nosotros cabros chicos el terremoto el día 22 de mayo tirábamos tarros con piedra a esta quebrada que se armaba y nosotros no veíamos ni oíamos el final del tarro en el fondo llegaba al fondo de la tierra que impresionante allá se abrió la línea del tren en la costanera de Puerto Montt así abierta de par en par impresionante que impresionante que salvaje que tremendo su opinión de la guerra de Ucrania como se llama un año y semana ya la guerra de Ucrania con defensores y adherentes de Putin y Zelensky yo he hecho una serie de vueltas y revueltas y repensado el tema y yo he hecho de menos a unos antiguos agentes de la CIA que mataban a estos carajos los envenenaban ya no existen Maduro que tiempo habría parado las patas ¿te acuerdas cuando había unos agentes que lo hacían unos que nunca pillaron a Fidel Castro porque era demasiado vivo Fidel Castro porque ese tipo Putin habría que tenerlo embalsamado que tiempo al lado del otro Joe Biden dijo es un carnicero ¿usted piensa lo mismo o peor que eso? no, es un psicópata frío y amoral que tienen que hay aquí vamos a echar a la colonia eslava encima pero diga lo que piensa pero hay una hay una frialdad en las razas eslava entre paréntesis los croatas tienen ¿sabes quién? en la vieja Yugoslavia la tasa de esquizofrenia y de locura es más alta que en la población mundial la frialdad la frialdad y los cerebros me han ido alterando y el otro día comentaba en la radio en el mundo real en el conquistador comentaba que los rusos han sacado de Ucrania cerca de seis mil guaguas guaguas de veinte semanas hacia arriba para llevárselas a Rusia a Moscú para reeducarlos en jardín ¿usted se imagina una mujer de veinticinco treinta años que le saquen que le quiten su guagua de veinte semanas María Luisa y se la lleven a otro país a otro mundo una guagua envuelta en un saco son capaces de eso y de mucho más bueno o sea son capaces de bombardear colegios liceos hospitales acá tenemos un ministro de educación que dice que hay que hacer una alfabetización sexual pues pero yo hago votos porque la ferremia alta que tiene haga su tarea se ha fijado que se ha ido poniendo más negro cada día más negro el ministro de educación y yo que soy zapa lo empecé a mirar así cuando llegó muy tostado entonces yo le dije cuando le hicimos la interpelación el veinte de julio el mismo se acordó yo me acerqué le dije usted me pone nerviosa yo creo que usted tiene una enfermedad metabólica algo algo tiene porque usted se ha ido oscureciendo cada vez más ¿y qué le dijo él a usted? que vaya a hacer algo al hígado porque él es homosexual que no vaya a tener una hepatitis C y no se la han diagnosticado entonces me dijo no, no sé ahora que me lo dice usted parece que tiene razón y en la próxima vez que vino me hizo un gestito yo me acerqué a saludarlo me dijo me salió van a decir que yo soy una indiscreta él no es paciente mío así que puedo hablar de lo que me dijo que tiene el fierro alto así que que le suba el fierro nomás que le siga subiendo el fierro pero mire los disparates que dice ¿para dónde vamos en Chile doña María Luisa con su experiencia su recorrido en fin sus estudios sus viajes sus estudios internacionales ¿para dónde vamos los chilenos? porque uno para en la calle y le pregunta a cualquiera a unos y otros ¿para dónde vamos? no tengo idea ¿para dónde va Chile? yo creo que hay que no sé yo siento que ahí en este mundillo que es el Instagram que yo tengo se está produciendo un cambio de las cabezas a los que ahí participan y nos estamos haciendo cargo que el destino de Chile no depende de Boric y su patota de ineptos sino que depende de nosotros entonces probablemente yo también se lo he escuchado a usted ¿no es cierto? esto que dijo Kennedy que no lo dijo él se lo escribió su asesor no le preguntes dijo no le preguntes a tu joven norteamericano no le preguntes ¿qué hace tu país por ti? pregúntate tú ¿qué haces por tu país? y esa sensación yo la estoy empezando a experimentar la gente se está dando cuenta de que nosotros y yo desde mi papel político estando en la oposición con cero posibilidad que mis leyes avancen porque allá está el lobby de la izquierda impenetrable todos bailan al son de la izquierda en la del Congreso y un día le dije al secretario de la Cámara de Diputados le dije usted anda con los pantalones abajo y siquiera no tiene ni vaselina le dije cuídese ¿qué le dicen aquellos que reciben esta reflexión? me imagino era esta vieja CTM loca pero no me lo dice María Luisa no sea tan pícara bueno nosotros tenemos que hacer probablemente tramitar un referéndum un revocatorio porque a lo mejor este caballero así como va no se la puede porque el lunes va a faltarnos la guerra civil lunes a lunes la encuesta Cadem la Black and White la de la Universidad del Desarrollo la de Pisco Capel todas todas las encuestas y el común denominador 60, 62, 65% de rechazo y 25, 26, 27% de aprobación es una cosa de locos pero se fija que a ellos no les afecta la tasa de rechazo no les afecta nada como gran cosa Jackson dijo bueno la verdad que yo voté a favor de los retiros pero me equivoqué oh dije yo mira se le está se le está cuarteando el narcisismo será la juventud será la será será una una un un egocentrismo desatado porque que cuesta digo yo humildemente como un chileno común y corriente que cuesta reconocer que me equivoqué y por lo tanto tengo que cambiar si el 62% el 4 de septiembre dijo lo que dijeron lo que dijimos los chilenos ¿por qué no cambio? claro pero ahí ahí tiene él no es tonto ellos no son tontones tienen un 6 de 90 92 más o menos pero la derecha chilena no está a la altura tampoco yo pertenezco a Celote independiente por pero la soberbia allá adentro es un kindergarten tú me haces una yo te hago dos no pues así no vamos a sacar a Chile adelante por ningún motivo pero por ningún motivo vamos para atrás de manera pero es un vértigo es un vértigo María Luisa ¿qué vamos a hacer? sus hijos sus nietos sus bisnietos el día de mañana los nietos los hijos de todos los que estamos pero volveremos a hacer lo que fue el Chile Pobretón donde nací yo con mucho sacrificio volverán los buenos profesores normalistas volveremos a ser humildes hay demasiada soberbia hay demasiada soberbia porque como uno pero si yo pienso ¿cómo no voy a ser soberbia? si el celular me comunica con mi hijo que está en París y hoy día me escribió mamá fui a hacer gimnasia a un gimnasio de Holanda y me devolví en auto a Alemania o sea ostras yo nací en Chile cayéndose en la Antártica mi papá demoró como tres meses llegar a España a Buenos Aires entonces ¿cómo no nos vamos a creer superiores? estamos llenos de señales Narcisa infalibles no entonces cuando estemos botados en el suelo comiéndonos los gusanos para no decir mierda volveremos a ser humildes trabajadores decentes eso es lo que yo pienso que le va a pasar a mis nietos yo les meto algunas frases para que aprendan lean lo que yo escuché en mi casa mi papá una vez dijo el único la única persona que tiene poder es la que sabe más que el resto qué buena frase en serio yo le dije póngame un ejemplo bueno María Luisa si hay un naufragio me dijo ponte el barco que vine yo y hubiera un naufragio ¿quién era el más inteligente? el que solucionó el problema el naufragio el que encontró la pana el que arregló el motor ese ¿por qué? porque sabe más entonces la cuestión es saber más estudiar estudiar y saber aquí en Chile quién sabe si no saben ni hablar algunos es decir es decir imagínense dicen vamos a ir a dar el clima en Chile insular nombran a la Polinesia a Rapanui pertenece al archipiélago nunca dicen la bendita temperatura de Castro Niancú que es el archipiélago nuestro lógico este país ¿qué pasa esto ignorante? nada vamos a la pausa María Luisa y volvemos de inmediato estamos en el Caracara de siempre volvemos Caracara junto a René Sanz Santiago Hotel quiere que viva la experiencia en el hotel 5 estrellas más sustentable de Chile ingrese al código CAC10 al momento de finalizar la compra de cualquier programa de fin de semana en su página web y automáticamente tendrá un 10% de descuento www.renessancesantiago.cl recuerde código CAC10 lujo y sustentabilidad van de la mano en René Sanz Santiago a sólo 4 horas al sur de la ciudad de Santiago se encuentra Puramar Hotel Boutique que los invita a disfrutar de un momento único a orillas de sus playas maulinas rodeado por la pureza y majestuosidad de sus paisajes Hotel Puramar es el lugar perfecto para vivir el nuevo lujo tranquilidad seguridad exclusividad ven y disfruta esta experiencia de alto estándar en un hermoso rincón al sur de Chile proteja su hogar o empresa con los mejores líderes con más de dos décadas de experiencia en el mercado nacional no más termitas palomas y roedores procesos de sanitización desinsectación y control de plagas en general atención 24 horas llámenos al 96 919 2938 en Santiago y al 32 269 4029 en la Ginta Región Out Insect Ecology por un ambiente sano cuidamos el planeta y por un ambiente Amigas y amigos, Ocarol Renta Car a su servicio. 25 años de experiencia. Somos especialistas en el manejo de flotas menores a 50 unidades. Atención 100% personalizada. Y esto no es solo una frase, sino nuestro espíritu. Te atenderá un ejecutivo exclusivo para todas tus necesidades relacionadas al arriendo. Así te evitamos pérdidas de tiempo explicando lo que necesitas a las diferentes áreas. Nuestra misión es que seas parte de nuestros clientes, no solo un proveedor de vehículos. Confíanos tu flota y preocúpate de tu negocio. Ofrecemos una gran variedad de vehículos y maquinaria, según las necesidades de cada cliente o empresa. Tenemos el mejor renting y leasing operativo del mercado. Rápido y flexible. Elige tu modelo y nosotros te lo entregamos. Somos el único rentacar chileno con oficinas propias. En Argentina, Perú, España, Miami, Estados Unidos y en Chile. Desde Iquique a Puerto Montt. O carro remtacar. Siempre a tu disposición. ¿Sabes quiénes somos? Somos la empresa que buscan las empresas, las pequeñas, las medianas y también las grandes. Porque para cada una de ellas tenemos un plan a su medida que automatiza la gestión de tu negocio y que ordena toda su administración para que la veas incluso desde tu propio smartphone. Somos más que un ERP. Somos el sistema de gestión contable, administrativo y financiero más poderoso de Chile. Somos CAME ERP. Solicita tu demo en comercial arroba came.cl o visita came.cl. Volvemos los últimos minutos en el Caracara. Estamos con doña María Luisa Cordero. Velázquez. Velázquez. Sensible diputada, porque no le gusta que le diga honorable. No, por favor. Diputada de la República y distinguida psiquiatra, médico-psiquiatra. ¿Qué recuerda usted de sus estudios en Inglaterra, en Europa en general? ¿Qué le quedó en esencia de esa experiencia? Bueno, me quedó que yo sabía mucho. Que usted sabía mucho. En serio, aunque esto es narciso y prepotente. Pero yo me acuerdo que en una reunión clínica en el hospital donde yo estaba en Londres, presentaron un caso y yo, ahí fue la primera metida pata en público mía, yo dije, tiene un síndrome, le puse el síndrome con el nombre francés. Ok. Y mi colega chilena, María Luisa, eso se llama, tiene otro nombre, aquí se llama epilepsia de punta rolándica. Me miró el inglés y dije, chuta, esto me pasa por saber un poquito más. Un poquito más. Entonces, cuando yo salí fuera de Chile a estudiar en Barcelona, en Londres y también estuve en Suiza, me di cuenta que tenía una muy buena formación. Y chapó para mi universidad católica, que en ese tiempo ni siquiera era autónoma. Yo salí con el título de licenciada en medicina y cirugía. Tuve que dar los exámenes en la Chile, va a ser médico cirujano. Claro, claro. Doña María Luisa, los liceos, los famosos liceos bicentenarios, les sobran vacantes, les sobran cupos. ¡Qué espanto! ¿Cómo se arregla eso? La inmensa mayoría de los alumnos y sus padres quieren estudio. Y 20 delincuentes y sus circunstancias quieren bolina, pelotera. Y los liceos bicentenarios van así. ¿Por qué no transparentamos la crisis de la educación chilena cuando se la pasaron a las municipalidades? ¿Qué es lo que son las municipalidades antros corruptos que se roban la plata? ¿O tengo yo que contar la historia de San Fernando que se robaron la plata de la previsión de los profesores de San Fernando? Doctora, ¿qué le parece que una propiedad, la famosa clínica Sierra Bella, ese edificio... Del ex pololo de la Orsini. El abogado Spillo fue uno de los pololos de su lista. 1.900 millones de pesos y se está vendiendo al municipio de Santiago, que como todos los municipios en Chile no tienen un peso, en 8.260 millones de pesos. ¿Lo debería pagar el papá de Leira? Sí, porque el papá de Leira es socio de don Juan Sutil, multimillonario. Un judío multimillonario que le pide a los 8.000 millones a su papito. ¿En qué mundo estamos, María Luisa? Que creen que nosotros somos tontos. O sea, a mí lo que más me molesta es eso. Que creen que nosotros los chinos es una banca de tarados. Es que lo mejor somos tontos. Bueno, el pololo, el abogado Pillo ese fue pololo de la actual polola del mago Valdivio. Mire que estoy... ¿Y cómo sabe usted todas esas cosas? Porque estuve viendo un matinal hoy día en la mañana y me entretejí una bufanda para uno de los que nos atienden ahí. ¿Usted ve el matinal y teje? Sí, porque le prometí unos regalos a los chicos del Congreso que nos atienden. De los llantecitos, agüita, los documentos. Entonces, me dieron la lista. Uno quería una bufanda verde, otro con los colores Colo-Colo, blanco con negro, otro un gorro de la Chile. Con el rostro de Claudio Lucera. Claro, y ya lo tengo todo, estoy terminando la bufanda verde. La bufanda verde. Va a llegar el lunes lleno de regalos. ¿Cuál es su horario en el Congreso? Es optativo, porque de repente uno jura que tiene que estar a las 10 de la mañana. No, a las 5 de la tarde. ¿Y se va de Santiago a las 3 o llega ya temprano y está todo bien en el casino? No, yo llego como soy media devota, la Virgen del Puño, igual que usted, llego a almorzar, a bolsear almuerzo y me quedo ahí, grabo de repente el programa de la radio. Claro. Y me quedo hasta que hay que estar a las 5 de la tarde. Y cuando empieza su trabajo, comillas, a las 5 de la tarde, ¿hasta qué hora? Hasta las 12 de la noche. Hasta las 7. Y ya afuera hay un carrito con sopita y un sándwich. ¿Y se vuelve después de las 7 de la tarde? No, yo me quedo en un hotel en Viña, no, no. Andar traqueteando. Es un horror esa carretera, llena de camiones. No, tan clarísimo. ¿Cómo acarrean Tusi y cocaína en la noche? ¿De dónde sale tanto camión? Impresionante, impresionante. ¿Y le ha tocado trayectos, digamos, en seguridad o le ha tocado algún par de incidentes? Porque usted va y vuelve y va y vuelve toda la semana. Bueno, cuando fui de vacaciones al sur me tocó una anécdota que la tengo que contar. A ver, déle. Se parece que un caballero que venía atravesando la vereda de allá va a pasar a la autopista que va al sur. Lo agarró un camión y terminó con la cesera repartida en la carretera Panamericana Sur. Y el carabinero llegaron y provocaron un atasco gigantesco. Me imagino. Y yo miraba las horas y decía, vamos a llegar a Puerto Monta a las 3 de la mañana. Así como, yo le dije a mi jefe, me acompañaron parte de mi gabinete, porque ellos me manejaron y qué sé yo. Y a José le dije, ya han de hablar con los carabineros. Y sabes lo que le dijo José? Le dijo, sabe mi jefe, mi coronel, mi cabo, no sé qué título tendría. Está aquí la doctora María Luisa Cordero, la diputada, tiene una reunión con la ministra de Salud en la ciudad de Los Lagos. ¿Podría usted dejarla pasar? Y rápidamente, corrieron al muerto, diputada de la República. Lógico, lógico. No le mostré ni mi candepo. No, pasó su plazo. Bueno, pero usted es perfectamente reconocible. Y nos fuimos volando. Todos salimos. Y ahí pensé como psiquiatra. Dije, lo que pasa es que los carabineros nos tienen tanta rabia los civiles que se vengan cuando pasa esto. Claro. Atascan. Que se asolen. Que se jodan estos malditos, que se les disuelva el cerebro. 43 grados y en ese momento los coches. Sí, absolutamente. Ahí en la carretera. Absolutamente, absolutamente. María Luisa, ¿cómo se ve usted a sí misma en 5 o 10 años más? No, que si Dios quiere, me imagino que estaré disfrutando de los 6 departamentos que me compré en el Parque del Recuerdo con vista a una laguna. Saldré a mirar la laguna en las tardes. Pero usted piensa en el mañana o usted es muy presente presente. No, yo vivo el día, pero yo cuando voy a dejarle flores a mis padres, mi papá murió de 89 años, mi madre de 86. Entonces me muevo en el rango 86 y 89. Yo tengo 80 ahora. Pero usted ha tenido una muy buena calidad de vida. Yo creo que sí, que tengo un poquito de hígado graso por los chicharrones, los milcaos y los alfajores con harto manjar, pero no paso de eso. No pasa de eso. ¿Usted se cuida así? ¿A qué le llama cuidarse usted? No sé. Usted no fuma, no toma, trasnocha poco, toma mucho líquido. Sí, eso sí. Toma líquido. ¿Sigue manejando? Sí, sí. Sigue manejando. Leo mucho, pienso mucho, deduzco mucho. ¿Qué es lo que más piensa? ¿Qué pensamientos de María Luisa son recurrentes? Estoy viviendo un poco con pedazos del pasado, recuperando pedazos del pasado para revisarlo y revisando cuestiones del presente. Me llama la atención la frialdad de los jóvenes actuales, los cerebros automatizados por los artefactos electrónicos. De hecho, atendí a uno que no tenía más de 20 palabras en su discurso. Y se lo dije a su papá, que es profesor. Le dije, su hijo profesor tiene con suerte 20 palabras. Y si él no sabe hablar, no sabe pensar, dudo, luego pienso, pienso, luego existo. Escríbanle la frase de Carta. 20 palabras creo que tenía. No me cabe ninguna duda. ¿Alguien dijo alguna vez, el hombre es lo que come? Yo digo siempre, el hombre es cómo habla, cómo se expresa, cómo piensa. Exactamente. Cuando el brillante periodista de tú no le hace una entrevista, son puros circunloquios. Sí, yo creo que, me parece a mí que creo que sí, pero no dijo nada. Nada. Relleno, 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 relleno. María Luisa, se nos fue una hora. Tenemos regalos para ustedes. El primero de ellos, Omega Plus, claro, un obsequio de Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral para doña María Luisa Cordero. Me recuerda al aceite de hígado de bacalao. Exactamente. Que hacía mi papá, que lo exportaba a Estados Unidos. Nos tocó a todos, nos correteaban con la cuchara. Claro, y apretándose la nariz para el olor a pescado. Muchas gracias. Exactamente, encantado. Tenemos también este libro, Humanizando la economía del distinguido, bueno, del distinguido economista, valga la redundancia y empresario, don Germán Polanco y Turriaga. El camino para que Chile alcance el desarrollo, humanizando la economía. Ahí está, para doña María Luisa Cordero. Muchas gracias. Y tenemos además, usted sabe, las mejores cecinas de Chile. Exactamente. Hace mucho rato, casi un siglo, cecinas chillán en todos los puntos de venta y a precios justo para la familia chilena, para doña María Luisa Cordero. Le agradezco enormemente su tiempo, su paciencia, su casa, caracara y arriba a los corazones. Arriba a los corazones. Nada más. Gracias, hasta el próximo domingo. Que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente, como dice la Violeta Paz. Así nomás es, arriba a los corazones. Gracias. Gracias.